Barquina, Barquina Barquina, Barquina Barquina, Barquina 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 Heu, yo. Heu, yo. Yo, yo. Será que. ¿Quieres una gente con nosotros? ¿Quieres una gente con nosotros? ¿Quieres una gente con nosotros? Lunar. ¿Quién? Tenía una fama de una fama de uno. No me da una fada. Es una cámara llamada. ¿O quiero que hayas trabado? ¿Quién está? ¿Quién esa careta? Ruy, yo no quiero hablar de los niños, así que me arroquen Okey, no entieres? ¿Qué le haces con la honda? ¿Ooooh? ¿No entiendes de la tarda? ¡Ooooh! Traeces con las paredes de de la semana que nos manda tienes el aporteo. Un saludo a favor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Puedes? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Segunda, ¿Qué es lo más tenemos en mis amigos? ¡Bien, no, 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 no! ¡Puedo dejar el trabajo en mi tiempo! ¿Qué es el mismo? ¿ meto? No te voy a ver. ¡En mi87! ¡En mi mamá! ¿Tienes que te arrep irgendwann? No, no, no. Yo, mi hija, no. Yo, mi hija abuelo, no. ¿Cómo estás? No. No, 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 no. Mi hija abuelo, a mi hija abuelo, me dijo que me dijo que no. Me dijo que me dejó un niño conmigo, que no me dijo que le daba. Casi, mi hija abuelo. No te voy a dejar. No te voy a dejar que te voy a dejar. Mi hija abuelo. No, no. No, no. No, no. ¿qué es el plan de la ciudad? ¿En qué vas con nosotros? No, 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 no. No, no, no. ¿Para qué es lo que es lo que te lo que te da? ¿Qué es lo que te va? ¿Qué es lo que te va a hacer? ¿Qué es lo que te va a hacer? No, 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 no. ¡Vamos a la gente de este cara! ¡Vamos a la gente a la hija! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.